Música Vamos a desmenuzar juntos estos Kenji videos, esta nueva edición de los Kenji videos con ustedes. Comencemos con el primero. Lo sacan al tío, el otro tío no va a defender a mi viejo, en octubre se pronuncia la TIDH, y el tío que le haría va a estar debilitado y va a catar todo lo que diga después. Pero hay otra versión, también dice que lo que tú mencionaste puede ser que lo presiden al PPK y lo haga rezar a nuestro presidente. Es otra versión. Ahora dice la versión, ahora la versión también dice, mira, si lo sacamos a este viejo, el otro presidente, pues puta madre, o sea, el que va a entrar, ya me se dirá. Esa es el miedo que tengo, es el miedo que tengo, es el miedo que tengo, es la madre, o sea, yo sé que lo quiero a tu viejo, pero puta que revese, que revese, yo también tengo miedo, o sea. ¿Que revese la gana? O sea, nuevamente revese. Esa es, si mi carro está, eso es donde va a proceder. ¿Cuántos somos humanos de ahí? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos seríamos de ahí? ¿Nosotros? Contigo 19. O sea, 19 seríamos de ahí. Contigo. Conmigo. Donde mi viejo ponga la mano y asegura la relación. Bueno, yo como político quiero crecer. Porque el país es que ahorita todos tenemos que montar el coche se levanta, todos, acá ya no hay color partidario. El Perú está estancado, paralizado. En la vacancia ya termina de enterrar totalmente el país. Si tú estás de acuerdo, mañana desayunas con Alberto, ¿no? Y en la tarde almuerzas con Pedro Pablo, para que los compromisos sean otra cosa. Si tú estás de acuerdo, si tú estás de acuerdo, desayunas a la 9 de la mañana con Alberto. Ya. Y almuerzas con Pedro Pablo. Ahora quiero saber, ¿qué nos ofrece? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Obras para la producción? ¿Desarrollo, progreso? No es que nada, obras. ¿Progreso? Así que nada. Y justo hemos aprobado, hoy día, ahorita. La ampliación. ¿Qué tal es lo último que hemos aprobado? Las ampliaciones para que ellos puedan poner las obras. El último proyecto es este, Pepe. Solo que le han bajado las fechas, no, no. Bueno, lo que acá está absolutamente claro, es que Kenji lo que está diciendo es, si se cae el tío, o sea, se está refiriendo a Pedro Pablo Kuczynski, y entra Vizcarra de primer vicepresidente, se puede caer el indulto a Alberto Fujimori, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tomar una resolución en las próximas semanas sobre este tema, y no tenían ninguna confianza. O sea, además, queda claro cuando dicen, desayunas con Alberto y almuerzas con Pedro Pablo Kuczynski, es que Alberto Fujimori, por boca del propio Kenji Fujimori, era parte activa de toda esta operación. Bueno, y lo demás es una reiteración. O sea, una vez más nos dicen que aquella gente que votaba en contra de la vacancia recibía prevendas, recibía obras, recibía un trato, digamos, especial por parte del gobierno. Pero veamos y escuchemos esta segunda parte de esta nueva versión de los Kenji Videos. Hay otra cosa. Cuando hemos estado ahí, no hemos tenido ni mierda y mendigando. Si entra Vizcarra, todo por decir, ya han amarrado, vas a tener apoyo. Bueno, sí, las mismas mierdas. ¿Cuántos están en todo el presupuesto? Bueno, mira, a mí... Cinco. Uno de los propósitos de presupuesto se ha comprado una casa en pleno corazón de San Isidro. Otra en La Molina. Otra en una casa en Asia con una camioneta Audi. Yesenia se ha comprado con Audi 7. Yesenia Ponce en Asia. Tami Alimborgo, por sacarme la mierda, ha recibido 40 millones de soles. ¿Te acuerdas que me sacó la mierda? Ya, ese tiene una casa en La Molina Nueva. ¿Pero tú crees que me puedo comprar una casa? Pues primero tengo que pagar mi dedo de campaña. O sea, yo ahora sigo pagando la ley en mi departamento. Tú conoces mi casa. Mi hija quisiera vivir... Mi hijo o mi hija quisiera vivir en un lugar mucho mejor de donde estoy. El presidente de la Comisión del presupuesto anterior y esta les exigen los dos mil a puertas popular. Si no, no les aprueban el presupuesto. Pero ahora se van al poder porque no van a... No, 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 no. Recién nos tomamos pedido nosotros cuando no salimos. O sea, así se está manejando. O sea, y así lo dicen a nosotros los enemigos. Yo ahora vas a tener. Tienes que tener alcaldes que tengan sus proyectos aptos. Y que sea un tema de... Ah, carreteras. Carreteras, cosas así. No, 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 si hay seis colegios. Eso y necesidades hay muchas, ¿no? Vamos con Bruno. Yo te digo el lunes va, yo te digo con Bruno. Muy aparte, Kenji es el que le da todo. Si tú quieres que Bruno te lo diga, un te lo dice el toque. Vas a ver, vas a ver, vas a ver gente que ese día, vas a ver su voto. No solo de Posa Popular, ¿no? Si no, hasta de los dos. Y a veces otras cosas. Están amenazados aquí, hay un grupito de Posa Popular que sigue sacando... ¿Tú por qué crees que PT está agarrado y eso lo ha aprobado? Solamente ha bajado fecha, pero lo ha aprobado. Porque ellos ya negociaron algo, Pedro. ¿Y quiénes son? Esa más. Sí. De todo... De hecho, que puede estar pedido 300 millones o 200 millones. Están forrados. Forrados. Y nosotros... Ahí luchamos. Y para ti. Ojalá, ojalá. Pero cualquier cosa me pase, ¿me blindan? ¿Aquí? Blindado. 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 Entonces, tenemos el respaldo del TEC. Tenemos el respaldo del propio secretario de la OEA. Yo me he reunido con el secretario de la OEA. Con el señor Almagro. ¿Y ya qué me dijo él? Gracias a ti y a todo tu grupo. Para evitar el golpe que le quería dar a la gente de tu chica. Ahora, nosotros somos un proyecto. Creo que acá, 15 días, comienza el proceso de inicio para inscribir, o sea, comenzar a tener nuestro partido político. Es un proceso. Primero tenemos que ver... Creo que mañana se ven los nombres. Ven los nombres y el nombre con que esté allí va, presenta al jurado para ver si hay un nombre parecido. Pasan 10 días, 15 días y te dicen ya ese nombre queda. Una vez teniendo esa resolución, que muere un mes, un mes y medio, con esa resolución va y se compran los kits. ¿Estamos hablando para un partido, para este, si los municipios municipales? No, 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 no. 2021. Lo que hemos escuchado y leído, ¿no? Por esta transcripción, porque el audio en algunos momentos es difícil de entender, si no se escucha con paciencia y repetidas veces. Es simplemente escandaloso. No solo por la cantidad de información que siguen revelando de los privilegios y los negocios en los que aparentemente están muchísimos congresistas y que tendrían que explicar. Cómo dice a Yesenia Ponce, por ejemplo, para comprarse un Audi 7, que es un carro carísimo, ¿no es cierto? O cómo han hecho algunos para comprarse casas en un balneario, ¿no es cierto?, tan exclusivo como Asia. Lo grave de esta secuencia del audio es que Kenji Fujimori da por hecho de que el Tribunal Constitucional está con él y que los respalda. Porque siempre habla en plural, además, de este proyecto en común que define y que tendría como destino el que fuera candidato a la presidencia del año 2021. Es decir, un proyecto en común con Pedro Pablo Kuczynski, con la participación directa de su padre Alberto Fujimori, donde él iba a ser el candidato. Pero dice algo que va a ser sumamente grave, sobre todo teniendo en cuenta que la próxima semana es la Cumbre de las Américas en Lima. O sea, ¿cómo es posible que el señor Luis Almagro, si es verdad lo que dice Kenji Fujimori, haya estado involucrado de manera directa en impedir la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, porque supuestamente era un golpe? Esto va a tener que ser explicado. Yo no sé cuál es el procedimiento. Yo no sé si el Congreso peruano tiene la facultad de citar al secretario general de la OEA o el Ministerio Público de Perú tiene esa facultad. Pero en todo caso, el secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, no debe una explicación. ¿Es verdad o no es verdad lo que dice Kenji Fujimori sobre él? Miren esta secuencia que viene donde Kenji hace una asociación directa entre el destino de Pedro Pablo Kuczynski como presidente y el destino de su padre en relación al indulto. Adelante, por favor. Yo te digo, por ejemplo, en WhatsApp, mi abogado, que es el abogado del presidente, que él va a defender la fiscalía de cualquier cosa. ¿Qué pasa con Moisés? Ya. Lo peor que puede pasar, tú ya has visto cómo son las reuniones de bancada, cómo nos han castigado. Es lo peor que te puede pasar. Que abran un comité de disciplina y que tengas que dar sus descargos y que de ahí Cecilia, Chacón, César Cagurá, se empiecen a lanzar insultos de todo calibre. Es lo peor que puede pasar. Si quieres evitar eso, no vayas. Surrate en este comité. Es decir, para Kenji está directamente asociado, como hemos dicho, el tema del indulto con el tema de la permanencia en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y esto, una vez más, nos plantea este asunto perverso. Porque yo entiendo que hay muchísima gente en el Perú que simpatiza con Alberto Fujimori, que está mortificada por las condiciones de salud en que aparentemente está y que consideraba que era un gesto humanitario el darle un indulto a este hombre. Pero lo que ha ocurrido acá es que la decisión del dar el indulto no tiene nada que ver con que el señor Pedro Pablo Kuczynski se conmovió por el sufrimiento de un anciano. No, fue una simple y vulgar transacción. Yo te doy el indulto, tú me impides la vacancia presidencial, pese a todas las evidencias que hay de mis vinculaciones con Odebrecht. Es decir, no importa la moral pública, no importa que el presidente haya dicho mentiras, no importa que sus vinculaciones con las constructoras y en particular con Odebrecht sean cada vez mayores. Nada de eso importa. Lo que importa es la transacción. Es una cosa simplemente increíble. Pero en esta secuencia, porque se supone, lo que vamos a ver a continuación es increíble, se supone que esta versión, porque todo el mundo lo niega, el Ministerio Público ha sido enfático en decir que ellos han recibido las copias de los videos y audios e inmediatamente han sido lacrados. O sea que la información no ha salido del Ministerio Público. Esta información que se filtró en las últimas horas ha salido aparentemente de Fuerza Popular, pero se le chispoteó esto, donde Kenji Fujimori hace cargos gravísimos contra tres de los más importantes dirigentes de este movimiento. Adelante, por favor. El Ministerio Público Letona, Alcorta y Galarreta recibieron plata de Odebrecht. Lo dice Kenji Fujimori. Lo va a tener que acreditar. ¿Es eso parte de la declaración que va a prestar el día martes ante el Ministerio Público, donde ha ofrecido colaborar con respecto a la investigación que está haciendo precisamente el área de lavado de activos del Ministerio Público sobre este tema del financiamiento de la campaña de Fuerza 2011 y de Fuerza Popular? Bueno, yo he hablado con Lourdes Alcorta, que estaba hoy día furiosa y ha publicado en el Twitter respuestas, ¿no? Como la que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Acaban de informarme que el diario Correo publica hoy un audio, ¿no? Y donde dice que ella recibió plata de Odebrecht. Lo desmiento, dice, ¿no? Está indignada y aparentemente ha preferido no salir porque, como lo decía José Rocha hace unos minutos acá, en exitosa, tal vez no podría controlar su reacción, ¿no? Y vamos a escuchar ahora en esta última secuencia, en esta quinta secuencia que hemos seleccionado de estos nuevos Kenji videos, el tema de la relación entre el indulto y la vacancia. Miren y escuchen, por favor. Dice, tú vas a consolidar la libertad de mi viejo. Tú la vas a consolidar. Nosotros la hemos sacado, pero tú la vas a consolidar. Dice, tú vas a consolidar la libertad de mi viejo.